Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un nuevo video y consiste en mostrarles a 5 lindos cochecitos de aventura Hot Wheels. Vienen en distintos colores y están preparados especialmente para que pasemos juntos un momento divertido. Los destaparemos uno por uno y descubriremos las distintas características y detalles que traen cada uno de estos divertidos cochecitos. ¿Nos acompañas? ¡Empezamos! Este set está compuesto por 5 carritos chulos que vienen en un empaque pequeño pero con un diseño atractivo. En el interior del plástico transparente puedes ver con más detalles como vienen los carritos de colores Hot Wheels. Como puedes darte cuenta, acá tenemos al primer cochecito de aventura Hot Wheels y es de color amarillo. Tiene un diseño deportivo, las franjas negras y rojas lo hacen ver como un coche muy veloz, sus neumáticos son totalmente negros, todos sus vidrios están polarizados. Veremos más adelante cómo compite con los demás y qué tan veloz es. Dejaremos a este cochecito deportivo de color amarillo de este lado. Por acá tenemos a otro cochecito de carrera y es de color rojo, es un supercar y lo veremos para verlo con más detalles. Viene con un diseño muy cool, tiene dibujado sobre el capó unas figuras con forma de llamas. En la parte delantera trae un bumper cromado. En los laterales también tiene un diseño muy chulo, las llantitas son muy atractivas ya que con el estilo que tienen las hacen destacar claramente con respecto a los demás. La tapicería interior es de color blanca en su totalidad, se pueden apreciar claramente a través de los vidrios transparentes que trae este lindo autito de color rojo. En la parte superior podemos observar que tiene un techo de cristal que permite mayor iluminación en su interior. Si te gusta este video no olvides hacer clic en me gusta y compartirlo con tus amiguitos y suscribirte a mi canal para estar al tanto de nuevos videos. Al final de este video pasaré a saludar a cada uno de los amiguitos que escribieron su comentario en el video anterior. Recuerda que si deseas que te salude o salude a alguien que tú quieras por favor házmelo saber. Escribe tu saludo acá abajo en la sección de comentarios y yo con gusto pasaré a saludarlos en el próximo video. Bien, ahora toca el turno de este cochecito de color verde, acá lo tenemos. En las partes laterales posteriores tiene impreso un diseño abstracto de color negro. Este cochecito viene con vidrios polarizados, es decir que son de color oscuro. Tiene un diseño clásico y sus aros resaltan porque son de color plateado. Dejaremos parqueado a este cochecito verde y a un costado del cochecito color rojo. Aquí viene el cuarto carrito de aventuras Hot Wheels y veamos de quien se trata. Es un carrito de color azul con un estilo clásico también. Viene con muy bonitos detalles que lo hacen ver muy chulo. Es un carrito clásico de carrera y trae espacios para dos ocupantes. Veremos en un momento qué tan bueno es para las carreras ya que lo pondremos a competir con los demás. Amiguito, continúa viendo este video porque viene lo mejor, ya que este video trae mucha diversión y está preparado y diseñado especialmente para ti. Vamos a estacionar a este cochecito azul a la par del cochecito verde. Por último, tenemos a este cochecito un video atractivo de color rojo. También es muy chulo y vamos a destaparlo para verlo mucho mejor. Bien, aquí lo tenemos. Es un auto deportivo con un diseño muy bonito. Tiene tres círculos blancos y una línea horizontal dibujada sobre el capón que destacan en su exterior. Sus luces delanteras son muy grandes y trae un único vidrio transparente en la parte de enfrente. Sus aros son completamente negros, al igual que el interior. Eso hace que contraste muy bien con el color rojo exterior. Puedes dejar tu comentario aquí abajo indicando cuál de estos carritos te ha gustado más. Comparte tu opinión con los demás amiguitos. Queremos saber qué es lo que más te ha gustado de este video hasta este momento. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que lo hagas. Es gratis y puedes escribirme para hacer tus solicitudes y con gusto te responderé. Bien, amiguitos, y ahora queda lo más divertido. ¡Todos a jugar! Ha iniciado la competencia. El cochecito verde toma la delantera. El color rojo ha sido el segundo en salir y nadie quiere quedarse atrás. Aparece en escena el cochecito amarillo. Parece ser que tiene un poco de dificultad al subir. Sin embargo, ha logrado pasar. Bien, de este lado aparece el cochecito azul. Pasa rápidamente sin mayor dificultad. Esta carrera de cochecitos Hot Wheels ha sido muy divertida. Nos la hemos pasado genial. Bien, aquí tenemos a todos los cochecitos listos para iniciar una aventura llena de diversión. Daremos una vueltecita con cada uno de ellos, empezando con el autito de color rojo. Hay muchas formas de divertirnos con estos carritos. Sólo tienes que darle rienda suelta a tu imaginación. Antes de despedirme, quiero pasar a saludar a los amigos que comentaron el video anterior. Nos pide que saludemos a Vasco y Facundo de Perú. Y recuerda que si deseas que te saludemos en el próximo video, deja tu comentario acá abajo. Y con gusto pasaré a saludarte en mi próximo video. Eso es todo por hoy amiguitos. Muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejar tu like, por compartirlo y por invitar a más amiguitos como tú a unirse a esta gran comunidad. Y si te gusta esta clase de videos, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.